así mero así mero así mero y como las órdenes se cumplen pues vea aquí está ponga los bloques en el sitio así nos mandaron la orden ponga los bloques en el sitio para que comience el cerco pues bueno uno tiene que hacerle caso a la señora a los amigos a los padres a nuestro dios eterno quienes me entienden saben de lo que estoy hablando así es que vienen los bloques vienen los bloques para ese cerco y aquí no nos hemos parado mire aquí estamos fundiendo las otras columnas que faltaban ya están ya se pueden ver ahí ahorita están llegando los bloques gracias al señor y gracias a los amigos que están por acá presentes yo creo que cuidado yo creo que bien se van a tomar una pexi ellos dios bendiga honduras y dios nos bendice gracias gracias bueno ahí están ahí están ya esos 500 bloques están terminando los muchachos en estos momentos de colocarlos vea usted ahí quedan instalados gracias a dios ya están en el sitio listo para ser usados quemado va pero bueno ahí siempre con la negrita con la oscura para celebrar muchas gracias muchas gracias muy bien nos complace que este día haya salido el sol claro que sí hasta los limpiamundo andan por allá sobrevolando no sé si es que alguien por acá cerca no se ha bañado pero por ahí andan los limpiamundo será que alguien no ha echado el cuero al agua están sintiendo algo y bueno mire qué bonito qué bonito así es el tiempo el tiempo es cambiante esta milpita creo que es una de las más agradecidas con la caída de esta lluvia con la llegada de la lluvia el zapotillo no sé la verdad vamos a ver a ver si por aquí si peliscamos a ver si está verde está verdecito mire está verdecito ahí está verdecito ahí donde peliscamos está verdecito así que significa de que hay esperanzas el arbolito no está seco sino de que está con vida todavía no sabemos si va a fortalecerse en la raíz es difícil trasplantar un zapote pero probando 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 se sabe así es así es pero la milpa si la milpa si está feliz está contenta podemos ver esta era la parte que estaba más triste ahí está rejuveneciéndose y fortaleciéndose en en este quehacer de volver es común es como una vitamina es como un vigorón bueno mientras tanto nosotros acá en la construcción este día hemos fundido las dos columnas que hacían falta o los o los dos las dos zapatas que hacían falta que esta ya está fundida y esta es la otra ahí está la fundida también gracias a dios pues ya están las cinco ya están listas para colocarles el tronco el tronco que ya la el inicio de el cuadro de la columna pero ahí está la zapata tiene tres bolsas de cemento cada una por acá ayer no pude mire la tierra suelta acá no me dejó meter el cabro negro el cabrito negro no pudo entrar ayer porque patinó esta tierrita es bien floja entonces podía caer más bien ahí en uno de los huecos de las zapatas entonces mejor optamos a dejarlo por acá todavía ya están mirenlo el rodaje todavía está marcado pero ahí está por acá está don daniel y por acá está el gran iza están observando creo que las las cositas de la naturaleza lo que lo que se haya por ahí ahí está que qué animalito es ese don daniel es tamagás negro y híjole o sea es peligroso es peligroso es un tamagás negro dios santo es cosa seria cuando hablamos de tamagás hablamos de una de las serpientes venenosas pero mire que tiene amarilla la cabeza así son ellos si van creciendo van perdiendo van perdiendo eso amarilla ya quedan negros tamagás negro es una de las serpientes más temidas acá o sea que de toda esta zona aquí don daniel es que aquí mire ahí está el el quinel el corredero de la quebra del antigual y todo eso pues un hábitat natural para este tipo de serpientes aquí tamagás el la boa aquí también el barbamaría todos esos animalitos aquí están aquí están cerca están en su hábitat entonces como uno viene a invadir sus espacios pues la verdad que tiene que estar consciente que los va a encontrar y se va a dar ese encuentro pero la biblia en la biblia dice que esa es la enemistad que hay entre la serpiente pues dijo de que con la mujer y la serpiente va pero la verdad que es para todos dice de que el que la mujer le va a herir en la cabeza y ella le va a herir en el calcañal así está la cosa entonces pero hoy por hoy las personas no que que no maten los animalitos que no sé qué que dejen que ustedes no nos que andan invadiendo pero yo no sé verdad si sea posible convivir con con esa pequeña enemistad porque ya la biblia ya lo dice pero si son los tiempos modernos hoy por hoy hay gente que no quiere que ni 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 a las cucarachas hay que matarlas porque dicen que también ellas tienen su derecho de vivir pero bueno cada quien verdad cada quien es cada quien don daniel que tal pues hasta hasta ahora se pudo nuevamente sudar la camiseta porque lunes martes miércoles tocó descanso tocó descanso y todo todo es para bien verdad don daniel el cuerpo lo necesita también el descansito está bien está bien hecho correcto sí bueno aquí estamos conformando el terreno en la parte de la división estamos depositando le material en el bajo que había quedado y todavía va a faltar va a faltar pero ya con esto ya 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 algo se avanza poco a poco ahí va pelmazando ahí va dando la medida y de eso se trata mientras tanto ya llegaron los bloques para comenzar a colocar una vez que pues tengamos acá ya la disposición sea con el maestro de obra o sea con nosotros que los comencemos a pegar pero ahí están ya gracias a dios sea con nosotros